Muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a revisar acerca de la evaluación del sistema de control interno. ¿Qué significa esto? Que vamos a revisar los mecanismos, procedimientos, instrucciones que se han implementado para salvaguardar los recursos tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas. Esto está direccionado básicamente a determinar cómo se van controlando las operaciones, cómo se registran, cómo ingresan, cómo se evidencia la veracidad de los hechos. Ustedes pueden observar uno de los métodos que se aplican en evaluación del sistema de control interno, que es el cuestionario de control. También tenemos otros tres más denominados métodos de las narrativas, que es realizar preguntas de caracteramiento e ir tomando nota conforme se nos vaya contestando el cuestionario. Tenemos el método de los flujogramas, que es la utilización de una simbología, la que determina los procesos y fases en que se llevan a cabo las actividades y el método mixto, que es una combinación tanto de lo que es la narrativa, el flujograma o el cuestionario que lo estamos nosotros aquí observando, más narrativas. La estructura básica de un cuestionario de control interno es la denominación de la entidad, de la evaluación del sistema de control interno, del periodo que estamos examinando, el nombre del servidor en el que estamos entrevistando y estamos haciendo la evaluación, el departamento al que pertenece este servidor. He adicionado dos columnas en este cuestionario, es por la siguiente razón que voy a explicar. En el cuestionario de control interno tenemos que definir una columna donde está el orden numérico de las preguntas, luego el cuestionario en sí que va a cada una de las preguntas que deben ser de carácter cerrado, en donde nos puede contestar sí o no. Cuando es no a un requerimiento o un documento o una información que la entidad debe generar o debe poseer, automáticamente nosotros vamos a tener una calificación de cero. ¿Qué es la ponderación? La ponderación es el peso que tiene cada pregunta. Por ejemplo, en este cuestionario, como ustedes pueden ver, tenemos ocho preguntas. Le he dado el peso de diez a cada pregunta, entonces ocho por diez me da ochenta. Las aseveraciones, las afirmaciones con los documentos evidenciados en la auditoría, me da una calificación de diez, puede ser cinco, pueden ser siete, cinco, cero, según las respuestas realmente de que haya o no la evidencia de que se estén aplicando los procedimientos y técnicas de registro y administración de la cosa pública o privada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Devinimos su número de pregunta, hacemos la pregunta y el servidor va a contestar sí o no. La ponderación, como les decía, es el peso que tiene cada pregunta. Este puede ser diez, puede ser uno, puede ser veinte, puede ser cien, según lo que ustedes a su criterio estimen pertinente. La calificación estará balanceada en base a la información o a la prueba de cumplimiento que tenemos y las observaciones que usted como auditor va a realizar. Entonces, a esta pregunta, como ha sido, no se ha realizado, tiene calificación de cero, la siguiente cero, la siguiente está parcialmente realizada, un cinco, aquí tenemos otra que está parcialmente, que no alcanza al diez, sino a ocho. Aquí tenemos otra negativa, aquí tenemos una afirmativa, pero al hacer afirmativa sí existe la ponderación de cero, de calificación, porque hay asuntos en este caso que ameritan que realmente la administración ha caído en situaciones que no son normales, y que es necesario que se evidencia en la auditoría de las causas. Luego de que hemos calificado cada pregunta a base de la ponderación, cada pregunta nosotros sumamos las respuestas y obtenemos el nivel de riesgo y confianza. Si fueran todas confirmadas sobre diez, tendríamos ochenta sobre ochenta, que nos da igual a un cien por ciento de confianza y cero de riesgo. En este caso le hemos sumado treinta y cinco de afirmación o de confirmación en el cuestionario, entonces podríamos sacar la ponderación, perdón, la calificación, tanto de la confianza como de ocho. Tenemos aquí la firma del entrevistado, el elaborado por quien y revisado por quien.